Ahí están estas magníficas mujeres de mujeres en terreno. Se los comenté y lo prometido, es una deuda pagada. Se las presento. Usted ya conoce a Francisca Becerra, que ella es parte ya nuestra, es como si fuera parte de nuestro canal. Está acompañada ahí al ladito, muy protegida y muy bien. Buen ejemplo, Marcia Mercado. Muy bien, muy buen ejemplo, Marcia. Y está a su lado ahí nuestra querida Anne-Marie Darling. Hay que ver con dar, que uno es en inglés para poner este nombre. Anne-Marie Darling con nosotros. Cuéntenos a ver quién nos va a definir quiénes son y qué hacen las mujeres en terreno. Hola, buenos días, Kenia. Primero que nada, quiero agradecerte la iniciativa que tuvieron para convidarnos a este programa tan interesante en el matinal del canal evangélico para poder hablar de nuestro grupo. Somos un grupo de mujeres voluntarias de la región metropolitana, donde realizamos actividades en apoyo psicosocial en las comunas vulnerables. Nuestro gran objetivo es, como mujer, apoyar a nuestro género. A esa mujer que está desvalida, a esa mujer que está abandonada. Esos niños, eso adulto mayor, que muchas veces se acompaña por la televisión, muchos por su programa de ustedes o por diferentes, y en la noche se sienten solitarios. En esa actividad nosotros apuntamos. Apuntamos como mujeres, donde muchas veces nuestro granito de arena, que es tan ínfimo, pero es tan importante hoy día, el cariño, la conversación que podemos acompañar a tantas mujeres vulnerables. Muy interesante lo que hacen, Marcia. Según dijiste, todas son voluntarias. A ver, Anne-Marie, al ser voluntarias, ¿hay algún requisito mínimo que ustedes exijan para afiliarse y pertenecer a estas mujeres en terreno? Y luego quiero que Fran me diga, ¿qué han estado haciendo según los lineamientos de las pautas que nos contó Marcia? Mira, el requisito básico para estar en nuestro grupo, en nuestra organización, es simplemente tener la voluntad y las ganas y la pasión por hacer actividades sociales. Eso en realidad, eso es lo que nos mueve, ese es el motor. Y ese es el solo requisito que se necesita. Y Francisca puede contestar lo otro si quiere. Perfecto, o sea, no tiene que pertenecer a ninguna afiliación política ni religiosa, solo tener ganas de ayudar a alguien. Mira, en realidad nosotros intentamos no estar afiliados a ningún partido político, somos muy independientes, si bien podemos colaborar con distintos ámbitos, ¿ya? La idea es que esto sea una organización social y básicamente se dedique a ello. Claro, pero aquí se reciben todos, ven, entren todos, o sea, no es que no, usted no es de mi color, no, 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 todos pueden entrar, porque al final de cuentas no se trata de proselitismo político, se trata de la gente. O sea, que efectivamente todo el que venga con esta visión puede participar, ¿verdad? Exactamente, al contrario, nuestra visión es precisamente un llamado y un mensaje de unidad. Estamos ahora en una situación nuevamente donde estamos polarizados, ¿ya? Y con distintas visiones, pero en realidad nosotros estamos unidos, somos un solo país, estamos arriba del mismo barco. Si le va bien a mi vecino, me va bien a mí. Si me va bien a mí, le va bien al vecino del otro lado. Entonces, es muy importante hacer un llamado de unidad en este minuto donde da la sensación de que estuviéramos desunidos. Pero en realidad nosotros tenemos que pensar en que Chile tiene que ir hacia adelante, tiene que prosperar, y eso es por el bien de todos, no de algunos. Muy bien, muchísimas gracias por esa respuesta, Nery. Fran, cuéntame, este deseo social de apoyo, de ayudar a las personas más vulnerables, como decía Marcia, a los niños, a las mujeres, ¿cómo lo han estado llevando a cabo? ¿Qué han estado ustedes haciendo? Y se me ocurrió, porque veo puras chiquillas ahí en la foto, son solo mujeres y niños, los hombres aquí, aunque estén en estado de vulnerabilidad, no entran. También se ayuda, en realidad ayudamos a todo quien lo necesite de una manera muy organizada, somos como dijo Marcia y Anitta, somos un grupo de mujeres que tiene convicción, propósito y principio enfocado a poder ser un aporte a la sociedad y poder ayudar, en este caso, a hombres y mujeres. Ya hemos realizado diversas actividades durante mucho tiempo, ya casi un par de años de manera anónima, y ya en este último tiempo, ya de más cara a la comunidad y a instituciones, tanto municipales como gubernamentales, after school, reuniones con mujeres, y también, Kenia, es súper importante entender que la pandemia nos va a pegar súper fuerte, a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres jefas de hogar, somos el 50% de la población y esta pandemia lamentablemente nos va a empobrecer, se van a generar más casos de violencia entre el familiar, entonces es tan importante que como mujeres nos mantengamos unidas, tanto mujeres de todos los ámbitos del mundo cristiano evangélico, cristiano católico, la idea es poder trabajar en comunidades de manera colaborativa a beneficio del prójimo, que tú sabes que es tan importante y en mi caso personal como evangélica, estamos totalmente alineados con lo que dice la palabra y también lo que lo están haciendo acá mis compañeras de labor. Oye, qué lindo, me emociona oírlo, yo también soy una persona muy inclinada al trabajo social, yo creo que no se puede tener fe e ignorar al prójimo, las dos cosas como que no coordinan, y en ese sentido, Fran, yo me pregunto, o sea, disculpa si me voy a meter a profundo a aguas que ustedes no me han llamado, pero esta colaboración no se hace con cáscara de huevo, ni se hace tampoco con hojitas de papel como pintábamos cuando éramos niños, o sea, este aporte requiere de recursos, importante cantidad de recursos. ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo se subvencionan ustedes en este trabajo social? No sé cuál de las tres quiera responder esta pregunta indiscreta, pero que queremos saber por si alguien quiere cooperar. Le voy a dar la palabra a Marcia, que ella es la fundadora de Mujeres en Terreno, y ella te puede hablar con más propiedad de cómo lo estamos haciendo en esta gestión tan bonita que estamos realizando. Mira, como te lo dije en principio, nosotros como mujeres no tenemos, somos sin fines de lucro, entonces todos donamos entre nosotros, nosotros nos apoyamos, nosotros apoyamos económicamente, por ejemplo, el año pasado, hicimos un after school en La Pintana, donde estuvimos apoyando de pre-kínder a octavo básico, donde los niños salían del colegio a las dos de la tarde y nosotros entramos con ellos hasta las siete de la tarde. Y eso, todas esas actividades, todas somos profesionales, entonces todas esas actividades que realizamos era con nuestro trabajo. Llevamos una persona especialista en pintura para poder ayudar a los niños en la pintura, que fue increíble porque los niños nos decían, tía, el color azul con blanco da celeste, jamás había cosas tan mínimas, tan mínimas. Después, ayudándolos con el inglés, sí, saben hablar inglés, o sea, cosas mínimas que tú lo puedes entregar con herramientas tan básicas, que de verdad es un orgullo. Y como te digo, en la parte económica, nosotros nos ayudamos. Sí, nos autofinanciamos. Nos autofinanciamos. Ya vamos a poder tener una fundación para poder ya postular a fondo, que ese es nuestro objetivo y poder ayudar más ampliamente a nivel metropolitano. Y especialmente nosotros estamos dirigidas a comunas vulnerables. Pero esto no le resta valor. Al contrario, creo que esta realidad de su autofinanciamiento expone muy claro el sentido altruista y la vocación de servicio que tienen a través de esta iniciativa de Mujeres en Terreno. Yo les decía fuera de pantalla que cuando oí el nombre, cuando pensé en ustedes, así como que visualicé una Homer, un vehículo así de tracción poderosa, por los terrenos difíciles de la disparidad social de nuestro país y de tantos temas. Como bien dice Francisca, yo también soy cristiana, el Señor Jesús nos dijo, a los pobres siempre lo vamos a tener, siempre vamos a tener a alguien a quien apoyar y a quien ayudar. Y no se necesita ser millonario para esto, al contrario. Nos enseñó que la persona que más aportó era la que menos tenía, la viudita ahí con sus dos moneditas fue la que más vio. Dios ayuda a sanar el alma, ayuda al crecimiento. Y si estamos cerca de Dios caminando con Él, siempre vamos a tener un buen resultado. Claro, dentro de toda esta problemática, ¿qué le ibas a decir a Mary? Sí, quería comentarles también otras actividades que estábamos teniendo últimamente en Mujeres en Terreno. Disculpa ahí que te interrumpa, porque yo siento que hay problemas que son de acción más urgentes, que otros, ¿verdad? Que son como que ya hay que hacer lo que hacer lo que sí. ¿Cuáles son esas problemáticas que ustedes consideran más urgentes y que han ido a enfrentar y a resolver? Bueno, nosotros como organización sentimos que tenemos en juego próximamente con este plebiscito temas que son muy profundos, como son los valores, el valor a la vida, el derecho de culto, el derecho de reunión, el derecho de muchas cosas que tenemos hoy en día y que de alguna forma se quiere cambiar por algo que desconocemos que sería. Por lo tanto, estamos frente a una situación bastante compleja y nos dimos cuenta en el camino de que la mayoría de la gente, y en esto estoy siendo categórica, la mayoría de la gente está desinformada de lo que significa el plebiscito, la constitución y el proceso que ambos significarían para nuestra sociedad. Entonces, dentro de ese marco hemos preparado charlas de información acerca del plebiscito y de la constitución, donde, por ejemplo, como un abogado especialista, pero donde, por ejemplo, informamos de los tiempos del plebiscito, porque, claro, el plebiscito es el 25 de octubre ahora, pero resulta que en abril vamos a elegir eventualmente a los constituyentes y recién en junio, de junio 2021 a junio 2022, se redactaría una nueva constitución para salir en un plebiscito ratificatorio, para ver si se aprueba o no, el agosto del 2022, o sea, estamos hablando de dos años más mínimas, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, que eventualmente los constituyentes serían personas comunes y corrientes, y eso tampoco es efectivo, porque los constituyentes van a estar elegidos, ¿ya?, y postulados por los partidos políticos, por los mismos políticos que tenemos en el Congreso, ¿ya? Por lo tanto, eso de que la señora Juanita vaya a ser constituyente no es real. O sea, eso es una... A ver cómo soy lo más chilena posible, la dominicana más chilena, ¿eso es una pomada que nos han vendido? Eso es al menos un mito que nos han vendido, ¿ya? Efectivamente no va a haber ningún independiente, incluso, porque a estas alturas, porque esto se rige bajo la misma legislación de la elección de diputados, ¿ya? Y para ello, los independientes se tienen que juntar hoy 7.000 firmas pasadas por notaría, pagadas por ellos mismos, me imagino, para después postular como independiente a la elección, ¿ya? Y después, simplemente eso es impracticable, por muchas razones, ¿ya? Entonces, van a ser los mismos políticos de siempre los que van a serían, eventualmente, los constituyentes. Por lo tanto, tendríamos un doble congreso. Y ese doble, ahí, oye, eso qué interesante lo que estás diciendo. Ese doble congreso, ¿cuál tendría prioridad en la elección de las leyes, que no están todavía, porque ya tenemos un sistema legal, ya eso no hay que hacer, pero en el cambio legal, en el manejo que tiene que ver con el congreso, ¿quién primaría, el congreso constituyente o el actual congreso? Debería primar, en el término de manejar, de seguir legislando, el mismo congreso que está hoy en día. A no ser que ganase la mixta y algunos congresistas se tuviesen que ir a la constituyente, a la convención mixta. Ahí habría un movimiento político muy importante. Estos dos congresos, porque el que tenemos ahora nos cuesta súper caro. Mantener el congreso es un costo importante para el presupuesto nacional. Y el congreso constituyente sería, honoren, ni yo me lo creo que estoy preguntando eso, pero bueno, para que la gente lo escuche. Es un congreso que habría que inmediatamente comenzaríamos a tener que subvencionar como país, como Estado. Pero indudablemente, serían, o sea, es pagar un doble congreso, ya. Si no me equivoco, son alrededor de 112, 112 mil millones de pesos. Lo que costaría esta, y nosotros no estamos lamentablemente en un momento, ya, de, por un lado, de esperar dos años para una nueva constitución, por otro lado, de pagar algo que, en el fondo, asumir estos costos que la gente más vulnerable del país necesita, con urgencia. Ustedes como mujeres en terreno están educando en esta materia, o sea, parte del trabajo que están haciendo es una labor educativa en esta materia. A ver, esto es lo presente, esto es lo actual, pero yo me imagino que con el tema de la cesantía exacerbada que tenemos en el país y creciendo, también hay temas que ustedes proyectan al futuro que van a tener que meterle mano, que trabajar con ellos. ¿Cuáles son esas proyecciones para futuro que tienen como agrupación? Bueno, una de las iniciativas importantes que tenemos, que ni tú me conoces, que mi tema es el emprendimiento y la innovación, es generar una plataforma de comercio electrónico gratuita para mujeres. Ya este es un proyecto que hace mucho tiempo se venía trabajando con mujeres en terreno, y un portal de teletrabajo también que está en carpeta, porque entendemos que la reactivación económica enfocada hacia las mujeres es relevante. Somos las jefas de hogar, somos las que mantenemos nuestra casa, estamos al cuidado permanente de un tercero, necesitamos complementar. Por eso hemos tenido visión para poder realizar este tipo de iniciativas, que esperamos conseguirnos algún mecena para poder en el fondo ya ejecutar y implementar esta plataforma, entre otras acciones sociales, que ahí te las puedes explicar, Marcia, que tenemos ya proyectadas para lo que queda del año y para el próximo año 2021. Cuéntanos, Marcia, entonces, cuéntanos. Bueno, la idea es poder ayudar, bueno, con esto lamentablemente, con el estallido social, se nos unió la pandemia, afectó mucho más la pobreza y especialmente, como decía Fran, a la mujer que mayormente es la jefa de hogar. Entonces nosotros queremos, estamos acompañando a esa mujer para poder ayudarle también a postular a fondos, porque también lo hacemos nosotros, que puedan postular a fondos a través de diferentes ministerios. Hay miles, hay una plataforma en el gobierno de diferentes, todos los ministerios tienen fondos que las personas puedan postular, pero muchas veces no se sabe, la gente no lo sabe y no sabe cómo postular tampoco. Por qué no tienen internet, porque especialmente el adulto mayor, porque las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, mayormente es organizada y fundada por adultos mayores, no por jóvenes. Entonces este adulto mayor, a mí me ha tocado muchas veces conversación con ellos, que de verdad hasta han llorado, porque me han dicho, a mí mi hijo no me ayuda, no sabe, no sabe, él no tiene tiempo. Entonces ahí estamos nosotros, acompañándolo. Y eso es muy importante. Y esta tarea que nos queda ahora es fuerte, porque ahí, acá tenemos que ayudar especialmente a esa mujer jefa de hogar, donde tenemos que trabajar con ella, acompañándonos para que pueda postular, para que pueda a lo mejor postular, tener una pyme. A lo mejor no sabe cómo. Y decirles que ni a las mujeres que nos están viendo, que sabemos que son muchas las que nos viven en el matinal, es que no están solas. Nosotros estamos como agrupación para poder apoyarlas ya en este proceso. Por eso yo le entregué a la producción nuestro correo y nuestros números de contacto para dos cosas, para las mujeres que necesiten de esta ayuda social y para las mujeres cristianas evangélicas que quieran ser parte de este espacio. Nos faltan, siempre nos faltan manos, y yo sé que el mundo evangélico se destaca por ayudar sin ningún interés. Además, las mujeres siempre somos a toda prueba. Estamos ahí siempre. Somos todo terreno, específicamente, como lo dicen ustedes. Somos todo terreno. Oigan, chiquillas, qué interesante lo que hacen, porque no solo se trata, voy a repetir esa famosísima frase, no es solo dar el pescado, sino enseñar a pescar a la gente. Y no es solo nutrir por un día o dos la parte física, sino también aquí el intelecto, que eso es lo que a veces no nos deja superarnos y obtener lo que necesitamos, esta barrera que no nos deja nutrirnos intelectualmente, no nos deja educarnos correctamente. Las felicito de verdad por estas iniciativas. Se nota que tienen muy claras las áreas donde quieren mejorar la sociedad y ayudar a todo el mundo. Las personas que quieran colaborar, a ver Rubén en pantalla, como bien decía Fran, teléfono y correo electrónico para el que quiera hacer un aporte en materia económica o tal vez un aporte de un recurso intelectual que tenga, que sabe enseñar francés, inglés, alemán, usted quiere dar clases. Creo que, creo que, creo que también. Por supuesto, todo lo que usted crea que puede entregar a estas mujeres lo van a recibir y lo van a canalizar correctamente hacia los más necesitados, que es por lo que veo su función. Estoy emocionada cuando veo cosas así, de verdad, me encanta y me alegra muchísimo. Ojalá poder seguir siendo parte de lo que está haciendo mujeres en terreno a través de acá de nuestro matinal. Gracias, Amel. ¿Y eso es parte de mujeres en terreno? Ya, pónganme ahí, sí, pónganme, lo que sea que haya que ponerme, pónganmelo. Bien. Amelie, decías algo ya para terminar porque se nos fue el tiempo. No, simplemente, Kenia, agradecerte, felicitarte por tu programa porque además eres tremendamente intensa y alegre y eso siempre es muy motivador para toda la gente. Y en nombre de mujeres en terreno, agradecerte esta invitación porque es muy importante que la gente se informe. Queremos hacer una invitación abierta. Nosotros estamos dando charlas gratuitas vía Zoom para informar acerca del plebiscito y la Constitución con diálogos abiertos para que la gente pueda hacer preguntas y ahí también vamos en el correo, pueden llamarnos o escribirnos para decir qué necesitan y nosotros estamos 24-7, de aquí hasta el plebiscito, ¿ya? Disponibles, ¿ya? Así que para qué tomarles también ese mensaje. Muy bien, ahí está. Seguro. Le agradecemos enormemente bendiciones y espero que no sea la última, la primera y última vez. No, yo espero que no. Sospecho que nos vamos a ver muy frecuentemente. De verdad que le mandamos muchas bendiciones. Esperamos que papá Dios las ayude, las guíen, todo. Y bueno, ahí la gente necesita, Chile necesita gente que se entregue sin esperar nada a cambio, sino solamente por el gozo, la alegría que da compartir y que da ayudar. Eso lo pone Dios, la paga la pone Dios.